¡Suscríbete al canal! La creadora de juegos SEGA, exacto, la creadora de Sonic, competencia directa de Nintendo. Son juegos para Steam, así que si te interesa tenerlos y agrandar tu paquete, digo, tu biblioteca de juegos, quédate en el video porque te mostraré cómo tenerlo de una manera rápida, fácil y sencilla como tu hermana. Primero, abres la página de Steam en el navegador e inicias sesión, esto es muy importante. Ya que inicias sesión, en la descripción del video te dejé el Zelda para que vayas al regalo. Te mandará a esta página donde te pide una fecha de nacimiento, no importa si no es tu fecha de nacimiento, solo ten en cuenta que tienes que poner una fecha donde seas mayor de edad. Cuando pongas la fecha, solo dale en Enter e iniciará una carga. Y cuando finalice te aparece esto, solo dale en Únete a la pelea, luego le das clic en Steam y te mandará la página. Le das en Iniciar sesión, te dirá Iniciar sesión, le damos a Iniciar sesión y SEGA te pedirá permisos para activar sus juegos y le das en Permitir. Y después volverá a cargar la página. Luego de un momento de verificación te dirá Felicidades, los juegos se han añadido a tu biblioteca. Para confirmarlo, nos vamos a la aplicación de Steam en el escritorio, luego a Biblioteca, los buscas y listo, ya tenemos el pack de dos juegos de SEGA en nuestro poder. Así de simple. Importante Newbies, no tengo idea de cuánto tiempo está esta promoción de regalo disponible. Así que descárgala lo antes posible y diles a todos tus compinches, bájales el video y si no quieres perderte alguna promoción o juego gratis, te recomiendo si te suscribes activar la campanita para que te haga la magia de notificarte de videos sabrosos como estos. O seguirme en redes sociales, ya que también aviso por esos medios. En fin, eso es todo para este video, les deseo excelentes partidas a todos, nos vemos hasta la próxima. Adiós.